Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12 El humillarse no tiene que ver con una postura de nuestro cuerpo o aceptar una ofensa. La humildad va más allá de eso. La humildad es cuando nosotros vivimos para servir a los demás a pesar de cualquier precio. Ser humildes es ser como David, quien llevaba comida a sus hermanos. Ser humilde es como Jesús, quien le lavaba los pies a sus discípulos. El mayor ejemplo de humildad lo dio nuestro Maestro, entregando su vida por los demás. Entonces, el que se enaltece, el que busca que le sirvan, será humillado. Pero el que se humilla, el que viene a servir, será enaltecido. Por eso el Señor siempre nos invita a que seamos humildes. El camino al éxito no es el del enaltecimiento, sino más bien el de la humildad. Quieres llegar lejos, sé muy humilde.